hola chicas buenos días bienvenidas al canal como amanecieron el día de hoy jueves ya casi estamos llegando al fin de semana como están chicas como amanecieron el día de hoy temprano me levanté me puse a barrer ya limpie y ahorita voy a desayunar a mí de mi cocina a mi cocina creo que no le voy a poner nada no sé algo buscarle por allá así no es que se quede pero pues aquí chicas que andamos ya gracias a dios ya estoy más mejor mejor que ayer sí porque le dije que quería ir a la escuela ya ayer pero no la verdad todavía no todavía no es todavía no podía voy a estar me sentaba así mucho rato así de derecha me sentaba yo pero como que me acostaba tantito miren mi blusa ahí estamos los al menos vamos a esta blusa de que la desde que la vi me gustó bastante dice mi barriga está como un poco inflado y yo empecé a tomar agua caliente en las noches y en las mañanas para ver si ya se me empieza como a desinflamar vean vean quién ya se vino acá no les miento romeo estaba durmiendo allá en la en el cuarto en el sofá del cuarto allá estaba durmiendo por qué porque yo ya estaba este tratado editando un vídeo y ella ya estaba él miren ahorita me vine miren aquí dónde está dónde está vean vean dónde está este este burro hay ese romeo romeo compórtate pero ahorita como voy yendo mi cuñada lo voy a llevar salga un ratito mi bebé me puse como una diadema se me alzó y este y así les digo muchachas pues aquí andamos creo que hoy no sé si vaya a cocinar hoy muchachas tengo unas ganas de comer empanadas pero empanadas de menudencia de pollo y aquí hay un lugar donde venden el pollo de rancho y yo he visto esas bolsitas de menudencia tengo unas ganas de comer esas empanadas ahora que ella me sienta mejor las voy a hacer y voy a invitar a mi amigas de muchachonas las dejo voy este hoy si yo voy a ir a la escuela de verdad yo voy a ir a la escuela porque yo no pude ir quería ir pero no no me sentía bien todavía entonces ahora sí ya voy a ir porque por lo menos jueves y viernes voy a ir entonces ahorita voy a las dejo que voy a ir a comer a mi cuñada voy a poner mi chamarra y nos vemos al ratito miren ahorita como ya vengo para acá ahorita seguramente ya viene para acá también me voy a llevar a Román le voy a poner su liga para aquí ven mi amor vamos te voy a llevar vamos ven espérate pues como se aloca todo espérate espérate todo se aloca ven cuando miren que lo voy a llevar pero le tengo que poner su liga porque a veces como que se aloca y corre me da miedo que se lo agachoque un carro aquí vamos entonces vamos donde mi cuñada vamos pues déjame apagar la luz de aquí porque voy a apagar la luz de la cocina ay señor así que miren va contento saluda baby dale ojitos ojitos ay él es mi bebé ay cómo se pone loco él es bien encantador mi bebé mi bebé le encanta mi perrito le digo a Beto que uno se encariña tanto con esos perritos que no quieres que nadie nos toque mis hijos igual le hace tantito nada más le hace le lo regaño eso ya lo hasta hasta a Robertito no la digas así a Romeo porque el rapidito lo defiende ay chicas este hombre todavía no viene ay ya llegó miren ya llegó ya está ya está llegando ya viene llegando vente Romeo ya llegó llegó el perdido no fue el perdido ¿qué pasa Romeo? directa mi jugo natural tú eres el único que me quieres más Romeo aquí está mi jugo mentira porque me entras aquí ya me voy ya papi te voy a comer un poco de sopa me voy a comer un poco de sopa de moro también yo me voy a comer un poco de sopa pero deja Romeo ahorita deja Romeo que estás comiendo no te muerde yo sé que no te muerde pero mire mire está diciendo que romeo no lo muerden porque tú eres grosero tú le pegas a él aquí está la discusión como morito que no voy a regresar y yo me voy a ir a comerme ella está abriendo su su playuda madre, la playuda es 1 para 5, gente para eso ya está buena, yo voy a comer mi sopa le eche chile no, voy a comer mi sopa hice sopa favorito, le eché huevo y yo también quiero mejor la sopa a la playuda nos la comemos mañana papi, mi mamá ay, me voy a comer tengo hambre ok, pues bye a ver, porque voy a comer, vamos a comer ay, así les digo, miren como quedó de bonito bueno, a mí me gustó sí, de verdad me gustó bastante ay, miren, nomás le puse el jarrón las flores blancas, el venadito y la veladora dora, plateada y de aquí nos vamos a la sala, miren, ahí está quién está ahí, Romeo y Moro Moro, deja Romeo miren así que va miren los sofás miren las pilas donde ya los echaron aquí está, mire le puse solo esta cobijita esta cobijita verde le puse esta cobijita verde que va bonita con la con la cortina con la cortina Moro, déjalo ahí miren ella ahí está todo ahí está toda mi decoración así quedó mi sala voy a hacer una toma de acá a ver si miren cómo se ve morito, quítate mi amor de ahí así quedó así quedó mi sala ya decorada sencilla pero bonita sencilla pero bonita yo digo que está sencillita pero está bonita miren aquí está solo le puse las mismas flores blancas ay de verdad les voy a mostrar no sé por qué se ve así miren aquí está el pino su falda de alpino y este ay miren se le ve bonita su falda blanca miren todo tiene muchas bolas bolitas verde rosada le dan bonita vista a esto le dan bonita vista a esto estas ramitas hojitas ramitas qué bonita está miren esa estrella esa estrella es del dólar y se le ve bonito bueno yo digo que se le ve bien bonito la verdad me gustó cómo quedó mi pinito viejito pero todavía sirve estos muños le dan bonita vista a los calpines romeo quítate de ahí mi amor quítate de ahí ahí está ahí está mi decoración chicas verde este año decidí usar el color verde a ver el año que viene qué color me gustó mucho cómo quedó mi pino me gustó mucho 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 así se ve de bonito mire al entrar así se mira el mueble blanco el mueble de las botellas mi comedor también es verde la funda del comedor mire todo qué bonito se mira dígame si no está bonito mi comedor mi pino y aquí miren ya quedó pues eso le quería mostrar para que vean como como me quedo cuéntenme a ver como me quedo la decoración miren mi comedor ahí está también todo de verde ahí está todo y miren morita miren el conchudo de romeo vean dónde está sentado él y ahorita que no tenía prendida la cámara estaba acostado allá en la cocina ahorita prendí la cámara y él ya se vino para acá miren ahí está mi comer qué lindo quedó también así que chicas ahí les dejo la qué les pareció la decoración de mi sala de mi casa para estas navidades miren qué les parece yo digo que están bonitas yo digo que están bonitas pueden coman pues mi gusto yo digo que están bonitas pero sí yo digo que quedaron bonitas mi cuña dice que quedó bonita mi pelo no lo planché hoy muchachas ok yo no lo quise planchar nomás una vez y ya así es que chicas hoy te estoy esperando la comida les muestro qué qué ordenamos de comer ok cuenten allá en el dejen sus comentarios cuenten a ver qué les pareció si no les gustó también pueden decir no no está bonito y si les gustó también pueden decir si está bonito y si no pues no sean sincera de verdad no y Romeo ahorita que andaba en la sala en la sala estaba sentado ven que les mostré y ahorita y ahorita él ya se vino para acá al comedor y ya está sentado en el en el sofá del comedor ay por Dios como bueno pero él es así loco así es que entonces las dejo ahorita les muestro lo que ordenamos para comer y ya ok cuídenseme mucho cuídenseme mucho muchacha que mi amor ok pues déjalo ya dice que ya ya mató no no ya no le está sacando más nada y aquí que llegue la navidad el arbolito ya va a estar bien pelado porque ya le sacó un bernadito le sacó no sé qué otra cosa y dice que ya lo quebró no ay no sé el niño romeo y morito nomás se jayan los deliver se pierden bastante bastante ahorita el muchacho andaba bien perdido dice ando perdido no sé dónde ando y tuve que salir afuera para decirle por dónde que se viniera y eso oh mire lo mandan bien seguro miren wow ya tiene tiempo que ando con todo de de barbacoa vamos a comer una buena barbacoa a Roberto le pedí mole porque a él le gusta mucho el mole de pollo a los niños le pedí a Kevin le pedí tacos tacos de chorizo oh my god no le dijiste no le echara cebolla ay Kevin no lo va a comer mi amorito le pedí oh my goodness miren miren que rica está la barbacoa tienen algo de grasa pero ya se las quito morito no vas a comer voy a quitarle un poco de grasa que tiene mucha grasa pero ya ya vamos a llenar la panza ya ya vamos a comer porque ya está hoy le trajeron sodas porque después de que se pasa de 50 te regalan unas sodas pero no echaron sodas se les olvidó se les olvidó que tenían que poner una soda que rico está la barbacoa para el día del pavo yo voy a hacer creo que voy a hacer un poco de barbacoa yo quiero barbacoa hecha por mis manitas hecha por mis manitas voy a hacer un poco de barbacoa quiero barbacoa chicas aquí también lo hacen buena la barbacoa hay varios restaurantes que lo hacen buena la barbacoa que este como que tiene demasiada grasa pero eso es lo de menos ahorita se lo quitamos eso es lo de menos miren yo ando con con mi sudadera acá adentro yo creo que yo tengo frío tengo mucho frío muchacha ando con pantufla y mi sudadera y tengo frío ya le quité toda la miren ya le quité toda la grasa miren ya le quité toda la grasa miren mi barbacoa ay que rica esto se ve bien rica mi barbacoa las dejo este es un saco de Kevin este son los frijoles yo creo y esto que otra cosa pedí torta mole chiqui chicken nuggets oh si 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 está completa la hora así que voy a comer chicas cuídenseme mucho muchachas cuídense mucho que la pasen bien en este día de acción de gracia para las que me ven aquí dentro de eeuu y las que no están en eeuu también igual cuídense mucho pásenla bien y nos vemos para el próximo video bye cuídenseme mucho bye chicas saludos chicas 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 chicas